¡Suscríbete al canal! ¡Comenzamos! Hardcore Henry ha sido toda una sorpresa. Para los que no sabéis nada sobre ella, imaginaos que no recordáis nada, principalmente porque ha sido devuelto a la vida por tu esposa o por tu marido. Eres un cíborg, llamado Henry, en clase de mujer pongamos Enriqueta. Y cuando descubres lo que ha sucedido con tu mujer o con tu marido, tu objetivo será vengarte atravesando toda Moscú, si hace falta. Y así es, tal cual. Desde el minuto 5 la película ya no para. Acción constante en primera persona que hace que te metas dentro de la película y además te trata como si fueras el personaje principal, lo que aún ayuda más. Esta película sería perfecta para ver con la tecnología de realidad virtual, así que ya podrían ponerse en marcha. La banda sonora también es intensa por lo que se nota que han cuidado todos los detalles. Shartle Cuple, que seguramente conozcáis por ser Kruger en Elysium o Wikus van der Merwe en Distrito 9, entre otras, hace el que considero uno de sus mejores papeles hasta la fecha. Un papel muy divertido y curioso que dejaré que descubráis vosotros mismos si la veis. La participación de Tim Roth no es más que un mero cameo, así que tampoco se puede decir mucho de ella. También tenemos un villano bastante interesante, con un plan de crear soldados iguales a Henry, se llama Akan y está interpretado por Danila Klozovski. Quizás conozcáis a esta persona por Vampire Academy. Bastante reconocible, tengo que decir, debido a la caracterización, pero también es uno de los grandes personajes de esta película. Poco más que decir sobre ella. Acción a raudales, buena banda sonora, ingeniosa, es como Crank, pero en primera persona muy entretenida y diferente. Para mí es un 7. Y hasta aquí llegamos hoy, esta ha sido la crítica de Hardcore Henry en colaboración con Devas Blog. Como siempre decir que esto es una opinión personal y no tiene por qué coincidir con la vuestra. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete. ¡Adiós!